Entonces, ayer vinieron, me entregaron de la oficialía de parte de Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí de mis vecinos, de la Corte, y lo que me trajeron muestra resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna, y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron, firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración Educación del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general y ese es mi trabajo y ofrezco disculpas por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público, no puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público. Ya te contesté a la pregunta o todavía falta. Esto vino de la Suprema Corte. ¿Tienes ahí los contratos o tienes más información? Bueno, se va a poner, es decir, ¿qué le preocupa? ¿Cuál es la firma de la señora? Estamos hablando de contratos, contratos de muchísimo dinero. ¿Qué es lo que le preocupa, señor presidente, con referente a este tema? ¿Cuál es su preocupación? Sobre esto, no más que preocuparme me ocupo, tengo que estar más despierto que de costumbre. ¿Se estarán blindando en la Suprema Corte? ¿Se estarán blindando en la Suprema Corte? ¿Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador? Pues debe ser, porque es información… yo creo que hasta el cuadrito este me lo mandaron… No, este no. El otro. El otro. El otro. El primero. De la firma. Nada más crucé esto, porque sí necesitaba yo saber, el del… pon la araña, esa. Esa sí es de… ¿se acuerdan que vino aquí Pablo Gómez? A detallar todo este… Sería bueno, ¿verdad? El lunes, que venga, que explique, para ver cómo va también la investigación. No, 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 ni siquiera le hablé ayer, porque lo que le pedí fue que… yo creo que esté en el… Es público. Sí, 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 aquí se presentó. A ver, ahora sí pon los contratos. Pero me refiero a la tarjetita, esa sí venía, ¿no? La tarjeta, la donde vienen los cuatro temas. Los cuatro… Sí. Sí. O sea, mandaron todo, o sea, casi, casi… no me pusieron así, pero si quiere para la mañanera está a su disposición, que también me ayudan en eso, porque mandan un archivo y… como un compañero que había aquí, que… bueno, venía con nosotros, tardó mucho tiempo con nosotros trabajando, en la lucha, en la lucha, en la lucha, en la lucha. Y le decían, le decían su nombre, oye, no vamos, vamos al cine. Y le decían, ¿y a qué hora? Vamos a esto, ¿y a qué hora? Pues también. Entonces, ya saben ellos que aquí es… que está uno ocupado siempre, entonces ayudan, pues… y ayudan mucho en las redes, mucho, 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 porque investigan. Bueno, antes era más difícil saber, pero ahora… y no es por transparencia, esos lo que hacen es tapar, su papel es de tapaderas de la corrupción. La transparencia se da porque ahora la gente está muy avispada, muy informada, muy consciente, nos ayuda mucho. Con esto se confirma que el Poder Judicial entonces ya está podrido. No, hoy preguntaba en la mañana, bueno, a ver, ¿cuándo entra esa señora a trabajar ahí? ¿Y cuándo fue que un juez, un magistrado de la Corte descongela las cuentas de la esposa de García Luna? Pues coincide, ya estaba esta señora ahí. Digo, no estoy asegurándolo, pero a ver, a ver, ¿cuándo entró y cuándo toman la decisión? ¿Esto es el informe? ¿Esto es el informe del INAI? Ese es de donde sale su nombre, que fue contratado en la Judicatura, el Consejo de la Judicatura el primero de enero de este año. ¿Y cuándo fue lo del que descongelaron las cuentas? El 23 de febrero de este año. ¿23 de febrero? O sea, ya estaba ahí. Es una hipótesis de que… Bueno, vamos adelante.